El presidente de Madrid está en esta Feria Internacional de Turismo, pero también está por las calles de Madrid. Yo quiero agradecer a su alcalde, al alcalde de Madrid, que nos haya recibido siempre de esta forma. Nos da una acogida, que nos quedamos con ganas de quedarnos un tiempecito más en Madrid y, como él bien decía, de conectarnos directamente a través de esta estación de metro para que cualquier turista y cualquier madridino que habitualmente nos visita en verano o en Semana Santa o en las fiestas de Cartagena y Seseros Romanos, conozca toda la oferta turística que tenemos en Cartagena. Además, hemos aprovechado para promocionar también nuestra gastronomía, nuestros crepillos, nuestro asiático cartagenero, el submarino Isaac Peral, que ahora están haciendo también nuestros pasteleros en chocolate para que se lo puedan comer. En definitiva, aprovechando el dar difusión a nuestras fiestas de interés turístico internacional, nuestros cartagineses y romanos y nuestra Semana Santa, nuestro patrimonio, nuestra rica oferta y, como decía el alcalde, es que tenemos muchísimos madrileños frecuentemente, incluso algunos que residen aquí, que cogen el coche el jueves o el viernes, se van a la playita, se dan un baño, visitan un poco la oferta también patrimonial y cultural de Cartagena. Están en nuestros festivales, en la Mar de Músicas, cada verano, cada mes de julio. En definitiva, una acción que yo creo que promete y que, sin duda, vamos a luego notar el impacto que tienen estas promociones aquí en Madrid para el turismo de Cartagena. Eso iba a decir, es que me he encontrado a Aníbal, aquí, casi en el mismo centro de Madrid. Y la verdad es que no esperaba encontrarme estos dulces tan buenos, ni en un submarino de chocolate, del cual voy a dar buena cuenta, pero lo que sí quiero agradecer es a la alcaldesa de Cartagena y al consejero de Presidencia de Turismo de la región de Murcia que hayan querido estrechar aún más las relaciones. Le decía a la alcaldesa que yo le envío miles y miles de personas todos los años, que espero que vayan aún más allí a Cartagena a disfrutar de todos sus encantos, de sus playas, de sus fiestas, de sus procesiones de Semana Santa. Y yo creo que es una buena oportunidad, insisto, para que entre Cartagena y Madrid se estrechen aún más las relaciones de lo que ya lo están. Y yo creo que todos los que han venido a esta estación de metro de Cartagena, lo que les ha dado ganas es de que el metro acabara en Cartagena y no en su lugar de trabajo hoy. Y estoy seguro de que han tomado buena nota de que aquí, con los romanos y los cartagineses, la siguiente escapada tiene que ser para allá. Bueno, algunos no la llevará porque las cuestiones de Murcia siempre son muy generosas, siempre reganan algo, las fiestas, todo. Y también se va a regalar un viaje a Cartagena. Pues entonces estoy seguro de que hoy va a haber una afluencia extra en esta estación.